EFEDIS logró acceder a esta documentación que fue enviada por un funcionario de esta institución, que al retornar de sus vacaciones pudo evidenciar de que hubo movimientos de información con su contraseña y desde su computadora. El mismo, a través de un informe, pidió a las autoridades del Ceresi y del Tribunal Supremo Electoral que se pueda analizar qué sucedió en la computadora. Modificaron partidas, eliminaron algunas, incluso repartieron certificados de matrimonio a algunas personas. Es parte de la información que se conoce en este documento. En las conclusiones se conoce de que el informe de la persona asegura que él salió con baja médica en fecha 1 de mayo del 2023, que retornó a su fuente laboral el 20 de julio del 2023, con información que incluso puede ser corroborada en el área de recursos humanos. Entre las recomendaciones y solicitudes se pide al Tribunal Supremo Electoral de que se pueda hacer el análisis de esa documentación y de qué persona habría ingresado a la computadora. F10 se comunicó con la vocal asignada a esta área en el Tribunal Supremo Electoral y aseguró que en las próximas horas Sala Plena se reunirá para analizar el mismo. Además, nos comunicamos con el director nacional del Ceresi, con quien no tuvimos suerte de tener una postura de esta denuncia. Bueno, y lo sucedido durante la ausencia de este funcionario por baja médica, sin lugar a dudas, requiere un análisis. Hay muchas cuestionantes en su entorno. Para eso, con John Arandia. Y tal como lo hiciera público, lo diera a conocer Carlos Valverde, esta mañana en su programa desde Santa Cruz, ha causado un revuelo esto de que el padrón electoral pueda ser modificado modificado por una mano negra. Esa sería, hasta el momento, una previa conclusión de lo que pudo haber sucedido. La persona responsable salió de vacaciones y otra se metió en el padrón a cambiar algunos datos. Esto realmente es terrible. Hoy, para explicarnos este tema, estamos con el doctor Ramiro Paredes, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral. Doctor Paredes, muy buenas noches. Imagínense esto que significa cambiarle datos en el padrón a alguien que no tiene un acceso, digamos, permitido a la computadora que puede hacerlo. Explíquenos, por favor. Bueno, ¿quién está a cargo del registro civil? No hay todos los actos relacionados con nacimiento, detención, matrimonios, modificaciones, rectificaciones de nombres, apellidos, fechas de nacimiento, sexo, etcétera, etcétera. Por un lado, y por otro, también del padrón electoral es el Ceresi, ¿no? Y los funcionarios que trabajan en esa instancia, efectivamente, tienen pues un paso código para hacer el trabajo respectivo. Pero fundamentalmente, en épocas no electorales, administran todos aquellos datos del registro civil, que tienen que ver con las personas naturales y no datos electorales, no información electoral. Bien, doctor, ahora lo que se ha cambiado son datos de las personas, apellidos, lugares de nacimiento, por ejemplo, y esto realmente nos preocupa, ha sido en el tema del padrón. Tengo entendido que si bien este no puede ser considerado como un delito electoral, sí puede ser considerado como un delito informático. ¿Esto es evidente? Bueno, no tengo la certeza si efectivamente, pues ni la información, si es que ingresaron al padrón electoral. Les reitero yo, ¿no? El Ceresi y los funcionarios que trabajan en esa instancia, además administran todos los registros vitales de las personas y tienen las atribuciones para hacer las modificaciones necesarias en función a las necesidades de la ciudadanía. Ahora, ¿cuándo se considera un delito informático? Cuando son hechos relacionados con procesos electorales. No nos olvidemos que la ley 026 establece las faltas y los delitos electorales. Los delitos electorales, efectivamente, pues de darse y de verificarse, tienen que ser de conocimiento del Ministerio Público. Pero aquellos datos relacionados con el registro civil de las personas, bueno, pues solamente se realizan a través de trámites administrativos. Entonces, habría que tener la certeza si efectivamente fue una manipulación, una modificación, rectificación del padrón electoral o en sus defectos esta acción estaba relacionada con los datos vitales de las personas. Bien, hemos visto la norma, hemos visto la norma, doctor. Ahí la tiene usted a su, en todo caso, izquierda. Y dice lo siguiente, la persona que manipule o altere la introducción, procesamiento, transferencia o supresión de datos informáticos consignados en una base o registro electoral oficial, una base o registro electoral oficial, conduzca al error y evite el correcto uso de los mismos, será sancionada con pena privativa de uno a cinco años. Y si fuera servidora pública o servidor público, además quedará inhabilitado o inhabilitado para el ejercicio de la función pública por el lapso de cinco años. Esto es lo que se explica como un delito informático. Calza, en lo que usted nos dijo, doctor. Claro, efectivamente, en tanto y en cuanto se haya modificado el padrón electoral, ¿no? Por eso habría que tener la certeza si es que esa manipulación fue directamente, reitero y subrayo, en el padrón electoral o en su defecto, son aspectos que están relacionados con el delito de las personas que tienen atribuciones. ¿A qué delito entonces sería cambiarle? Yo no podría, perdón, yo no podría tipificar en este momento, por cuanto no conozco a fondo, ¿no? Lo que tú me manifiestas es que fue objeto de manipulación el padrón electoral, ¿no? Si es así, efectivamente, pues esta acción tendría que ser tipificada como delito y puesta a conocimiento del Ministerio Público. Bien, doctor, ¿en qué casos se puede entrar y cambiar los datos de una persona? Bueno, en materia de registro civil de nacimiento, a solstitud de la persona, pueden cambiarse, pueden modificarse los nombres, por eso en los nombres, en los apellidos, en las fechas de nacimiento, en el texto, ¿no? Y en el matrimonio puede haber también errores en la transcripción en cuanto a carne de identidad, nombres de los contrayentes, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso, sí, a través de actos administrativos, pueden ser sujetos de modificaciones, rectificaciones o cambios, digamos, de los datos vitales de las personas naturales. En materia electoral, ojo, John, pues el padrón electoral se apertura en procesos electorales, se apertura en procesos electorales. No nos olvidemos que nuestro sistema electoral, el registro electoral, únicamente se da cuando hay procesos electorales. No hay registro de las personas en épocas no electorales. Entonces, por lo tanto, habría que estar claramente convencido si fue objeto de modificación, algún dato en el padrón electoral. Bien, por último... Que reitero, que reitero, eso solamente se apertura y se manipula antes de los procesos electorales. Bien. Doctor, una última pregunta. Tengo entendido que en la norma está también escrito que quien cambie sus datos en el padrón electoral más de dos veces es pasible también a sanciones. ¿Es cierto esto? Mira, no hay nada en la norma al respecto, ¿no?, con ese detalle. Toda persona puede ser objeto. No te olvides que yo me registro por una primera vez en el padrón electoral. Y en otro proceso electoral puedo cambiar mi domicilio, pero no podría cambiar, digamos, mis datos personales del padrón electoral. Lo que sí puedo cambiar es el domicilio, vale decir, otro centro, otro centro de votación. Eso sí puedo hacer. Pero modificar los datos electorales de las personas que ya están registradas en el padrón electoral, pues no debería suceder.